Hola a todos chavales, soy DaveN26100 y hoy os traigo un tutorial para enseñaros a cómo cambiar la canción de Multiman para play 3, pirata, para cambiar la canción de Multiman para no tener esa egipcia o lo que sea. Lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestra canción que queremos copiar y un pendrive. Necesitamos copiar la canción al pendrive. Una vez copiada al pendrive, necesitamos ver la extensión, como ahora os voy a enseñar. Ver la extensión de la canción, si es MP3 o si es lo que sea. Si no sabéis cómo es, os lo voy a enseñar ahora, momento. Lo que tenemos que hacer es, clic derecho, cambiar nombre, y si nos sale la última extensión, veis que sale por ejemplo a mi WMA, si sale eso lo tenéis bien. No hace falta que hagáis este paso. Si no lo tenéis, vamos a opciones de carpeta, arriba en herramientas, vamos a ver y vamos a la descripción donde pone ocultar particiones o extensiones de archivos. Y lo quitamos, lo desmarcamos eso. Lo desmarcamos, le damos a aplicar y le damos a aceptar. Una vez eso, vamos a cambiar nombre. Esperamos un momento, voy a borrar este. Esta es la canción que yo he hecho para probarlo. Vamos, clic derecho en la canción, cambiar nombre y borramos todo y ponemos en mayúscula sound.bin. Una vez eso, nos pedirá si estamos seguros, le damos que sí. Y una vez en el pendrive, ya cerramos todo y nos vamos a play. Una vez en la play en el multimal, yo como veis tengo este menú, pues nos vamos a cambiar al menú que tiene que parecer el XMB, que es este. Una vez aquí, vamos a ir a la sección Multiman y vamos a ir donde dice administrador de archivos. Luego aquí, vamos a ir arriba a la izquierda donde pone el PS3 root, el cuadrado azul. Le damos doble clic y buscamos nuestro pendrive. En mi caso es el USB o DevUSB001 porque tengo el disco duro externo. Vamos a nuestro USB y vemos que sale el sound.bin. Le damos al círculo, le damos copiar, le damos copiar, vamos para atrás. Bueno, esto lo podemos cerrar ya hasta carpeta y vamos donde el muñequito negro, el multimal. Luego aquí vemos que abajo de todo sale un sound.bin. Lo que tenemos que hacer es darle con el círculo encima y darle a borrar. Yo no lo borro porque está la canción ya mía modificada. De vosotros lo borráis y le dais a esta misma carpeta cualquier archivo de abajo al círculo y pegáis la canción. Una vez eso, lo que vamos a hacer va a ser ir al menú de juegos, al que teníamos de antes y le vamos a dar al círculo. Como veis ahí sale salir. Vamos a salir así. No vale darle al PS y salir. Tienes que salir así. Una vez que salgamos de Multiman, vamos a iniciar Multiman normalmente otra vez. Y como vais a ver ahora tendré la canción esa. Bueno, una que he conseguido de canal BP Music que es sin copyright. Vale, entonces esto ha sido todo para eso. Para enseñaros cómo cambiar la canción de Multiman. Quiero informaros del sorteo de las cuentas de MOV3 y Black Ops 2. O sea, de MOV3 y Black Ops 1. Vale, de Ghost no voy a poder. Por el motivo de que estoy en decks y me banea en el momento. No puedo hacer nada. Pero sí que podré hacer de MOV3 y Black Ops 1. Vale, las cuentas. El sorteo lo haré, aquí estamos hoy el miércoles. Mañana jueves a las 8 y media de la noche. Vale, a las 8 y media haré el directo en la página de los sorteados anunciando el ganador, vale. Y hasta eso era todo. Informaros de eso. Así que nada chavales, ahora sí. Esto ha sido todo. Dale like, suscribiros y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!